¿Qué hacemos? ¿Analizamos el pase de temporada o no? Bueno, ya que subo vídeo, pues vamos a analizarlo, ¿no? El nuevo pase de temporada de Atardecer, pues venga, vamos allá Nada, vamos segundos del mundo en Sureños Perdón, segundos del mundo también en Liga, así que ni tan mal De momento estamos ahí peleando, pues estamos segundos, nunca hemos quedado segundos, la semana pasada quedamos terceros Del mundo como club, así que ojalá podamos mantener esta segunda Posición porque sería un logro histórico para club sureños Ahora sí, vamos a analizar el pase de temporada Y bien, aquí tenemos aquí el pase de temporada, Kip Kof, Raúl Que sigue de fiesta, esto es Pues un español medio, liando la parda, mientras un holandés está Pues ahí modosito, tranquilito, sin hacer nada, quieto, mirando Con esa cara de pomas agras, como decimos en Cataluña Tiene cara de pomas agras, Ronald Koeman Que traducido sería manzanas agrias Cara de mala leche, de mala hostia Venga, nos ponemos, dejamos un poquito a bailar a Raúl Y nos ponemos This is the mix of DJ Raleigh Marr Venga, aquí tenemos el pase kick off, el pase de temporada Que la verdad es que, ya digo a bote pronto de primeras Que es un muy buen pase, no bueno no, es muy buen pase Vale, tenemos tres jugadores míticos, vale, que vienen Uno de ellos ya lo teníamos, algunos otros no Vienen dos jugadores nuevos, como ya comenté también En vídeos anteriores, pero es que además vienen mejoras para este jugador Que es Bernardo Silva, Bubblegum Y bueno, vamos a ver así un poco a lo rápido Vale, empezamos pues por Bernardo Silva Tenemos lo de siempre, por sobres Tenemos botas La equipación esta con el arco iris A mi no me dice nada, pero bueno Si que recomiendo que lo cojáis este pase Básicamente porque vais a conseguir buenas cartas Que luego también, si no las queréis Las vais a poder usar para intercambios de jugadores Que os puedan interesar Vale, al final son jugadores bastante buenos Los que vienen, si que es verdad que Koeman se queda un poquito atrás Pero también es un buen jugador, eh No ojo, le falta una punta de velocidad Para mi gusto Pero si que tiene una buena entrada Y es un jugador, pues que bueno No suba a nivel máximo Vale, es un poquito más bajo que el resto Que estos dos otros que vienen Pero no deja de ser un buen jugador Y una buena carta Que siempre os van a pedir Os van a dar cosas buenas En el caso de que la queráis intercambiar En los clubes Vale Tenemos pues los logos Bonnie Bauer Que es Bonucci Tenemos a Ronald Koeman El Snowflake El copito de nieve Es cocido Tiene cara de Pomas Agras Una cara de mala hostia Que flipas Vale, pues tenemos lo de siempre Que si los Lucky Shots Tenemos Golden Shots Estas 12 cartas de Esteban Que bueno Pues se las podrían haber ahorrado ¿Qué quieres que os diga chavales? Es que No es un jugador que me motive La verdad Pero bueno Pues ahí están Vale Tenemos el Sobre Oro Cartas de Carmichel Que siempre vienen bien Carmichel para mi es uno de los tres mejores porteros del juego Incluyendo Míticos Incluyendo Legendarios Para mi sigue siendo uno de los tres mejores porteros del juego Vale También es verdad que a nivel máximo 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 Igual no es el tercero y es el cuarto Pero Está ahí Es un jugador que llega muy arriba Y que recomiendo que si tenéis Podéis subir también Pues bueno Tenemos aquí los Golden Shots Que van apareciendo Tenemos aquí también Pues más cartas para Bernardo Silva Bubblegum Tenemos otra carta de Bonibauer Ahora voy a contar Vale Las cartas que nos dan de cada uno Pues tenemos aquí también a Chris Bueno No es un jugador Chris Es un buen jugador épico Para la gente Así que Que no tenga muchos legendarios O que no tengan muchos míticos Es un buen jugador E interesa subir este jugador Y priorizarlo Incluso Pedir que os lo donen Si estáis en clubs Porque este jugador Rinde bastante bien El pirata Chris Pues más cartas de Bonibauer Una nueva celebración Que no tengo Vale Aquí tenemos esta de Con el toro Con España Con la bandera española Viva España Aquí lo tenemos En el puesto número 16 Tampoco lo tengo Así que genial Varios sobres Que nos toca abrir Más cartas de Bernardo Silva El balón vintage Que yo ya lo tenía Por tanto Lo que me van a dar Son gemas No sé cuántas Ojalá sean muchas Pero bueno Luego pues también Tenemos aquí otra vez A copito de nieve El escocido Snowflake El caramala hostia El carapomas agras Ya os he dicho Lo que significa Pomas agras Es un dicho en catalán Que se dice mucho Cuando alguien tiene cara De mala leche De mala baba De mala hostia Se le llama Tener cara de pomas agras Que he traducido Pomas es manzana Y agras es agrias Vale ya lo he dicho Pero lo repito Por si alguien ha pasado el vídeo Ha dicho Voy a ver un trozo del vídeo Y no lo voy a ver entero Pues por si alguien No me ha escuchado Lo vuelvo a repetir El balón vintage silver Que creo que ya lo tengo Porque si no me saldría como nuevo Vale Tampoco creo Sí, sí Sí que lo debo tener Este escudo Y esta camiseta nueva Que no me sale aquí La camiseta Pero ahora la vais a ver Es un poco rara O sea Puede estar bien Pero es un poco como demasiado Dentro de la equipación Son los legendarios Más Bonnie Bowers Esta, la que digo La del punto número 24 Es como muy de Los Estados Unidos de América Es una camiseta Muy de los Estados Unidos de América Bueno La camiseta Yo soy de Texas Es una camiseta Pues muy Muy de nuestro estilo Es un estilo Muy americano Pero bueno No es una camiseta Que nos llame la atención A mí no me A mí particularmente No me llama demasiado La atención Pero bueno Para quien le guste Eso va a gustos Como todo Pues bueno Un nuevo logo Yo esto de los logos De ponerse la foto De perfil Y tampoco me Es algo que me motive A mucho Los avatares Me refiero a los avatares A los del punto 25 Esto que pone Champion Bueno Más cartas de Bonio Bauer Más Golden Shots La camiseta del Real Madrid En el Real Madrid La verdad es que Si eres del Madrid Y no la tienes Pues genial Porque viene con Raúl González Blanco Que es el Ferrari Ya lo comenté Gente que pregunta Que me ha preguntado Por privado Porque el Ferrari Gente por grupo Que también lo pregunta En el grupo de Telegram El Ferrari viene Porque en su momento Fernando Hierro Exjugador del Real Madrid Y que por cierto Tenía mucha mala hostia Tanta mala hostia Como Ronald Koeman Y que siempre está Dándose de hostias En los clásicos Con Luis Enrique Hierro y Luis Enrique Eran dos gallos Vale Que ladraban mucho Y que se daban de hostias En todos los partidos Pues Fernando Hierro Le puso de apodo De mote A Raúl González Blanco El Ferrari Y por eso Miniclip Pues se ha acordado de eso Que es una cosa De hace muchos años Que estaba En el olvido Por supuesto Y por eso Miniclip Le ha puesto el Ferrari Pero bueno Los puntos finales Lo tenemos aquí A Raúl González Blanco La verdad es que es clavao El fiestero Raúl Le vamos a llamar El fiestas Por como nos lo han presentado Ahí como si se hubiera metido 24 rayas de cocaína Nos lo han presentado ahí Como si fuera un fiestero De la hostia Bailando Ironía aparte Obviamente Es una carta buena Es un buen jugador Tiene buenos stats Si que es verdad Que no son súper buenos Pero lo suficientes Como para que nos pueda interesar Vale Aparte físicamente Lo han hecho clavado Con el pelo Con la cara Con los gestos Y con todo Así que es una muy buena carta Y en total Lo voy a contar Vale Ahora volvemos En total Son 5 cartas De Bonucci Vale De Bonibauer 5 cartas También son 5 cartas De Bernardo Silva De Bubelgam 3 cartas De Ronald Koeman El mala hostia El carasco Zidaf Copito de nieve Y 2 cartas De Raúl El jugador Del Real Madrid Exjugador Del Real Madrid Y actual entrenador Del Real Madrid Castilla Nunca un pase de temporada Había tenido Tantas cartas Míticas Vale Entonces para mi Es un muy buen pase La verdad Merece mucho la pena Igual que he criticado Otros pases anteriormente Que no me habían convencido O que no me habían gustado En este caso Si que digo Que este pase de temporada Merece muchísimo la pena Y es muy recomendable Que lo podamos coger Vale Tenemos también Nuevo torneo El Challenge Tournament Que yo ya lo he ganado La revancha Pues no me voy a gastar Las 250 gemas En este caso Para las cartas Que me dan Aunque si fuera Si tuviera Muchos más gemas Y fuera más inicial Si que iría Por las 10 de Carmichel Pero como las 10 de Carmichel Las puedo conseguir Bastante fácil Vale Los intercambios En clubes Pues obviamente No voy a jugar O pagar 250 gemas Que prefiero Reservarme Para torneos Donde me salgan Cartas legendarias O donde me salgan En los lunes legendarios Es algún jugador Que me pueda interesar Vale Tenemos también esto Vamos a hacer la vista previa Vale Del estadio Lo vais a ver aquí Es guapo el estadio Me gusta más este Que el último Que había habido Este del Olympian Del Olympics Vale Lo tenemos por aquí Y bueno Buen estadio La verdad es que es un buen estadio Es chulo Vale También lo tenemos aquí En duelo Aparte da monedas El Victory Field Da bastantes monedas Y da bastantes puntos Para las ligas Así que genial Y nada Este es el vídeo Como siempre Si os queréis suscribir Os dejo Yo os dejo Que os suscribáis No me molesta No me voy a enfadar Y nada Gracias por el apoyo Que siempre dais Gracias por los likes Gracias por todos los comentarios A la gente que siempre estáis ahí Al pie del cañón La verdad es que Pues esto me motiva A seguir Y nada Pues espero que seáis Buenos Que os portéis bien Y nos vemos En el próximo vídeo Vale Cuidaros mucho Chao Chao